Octava carrera de hoy en The Shine Again, versión 6 de The Shine Again, van quedando todos listos en The Shine Again. Se dio la partida en The Shine Again, es bastante, bastante buena. Por la parte de afuera, pico Yerlova, pico en la punta, por dentro pasando Calmdancing. Se va desplazando rápidamente por dentro, Calmdancing se va temprano. Va dominando la punta por cuerpo y medio, por fuera Yerlova, va quedando segundo y va pasando rápidamente también. Yerlova, se va desplazando en la parte del medio, en el cuarto lugar se va colocando Kyren, va avanzando de cuarto, pasando por los 750, de quinto se va sumando por el medio, Yerky Pooprinsed. En el sexto lugar va quedando Wonder Man, va quedando en la sexta posición, en el séptimo lugar se está quedando por la parte del medio, en plan Yerky Pooprinsed. Acercándose a los últimos 550 metros, el comando lo mantiene por dos cuerpos el ejemplar, Calmdancing. Mantiene la punta por cuerpo y medio, va atacando por el medio, Yerlova, va atacando segundo y por fuera. Va pasando también Yerlova, viene avanzando rápidamente por la parte exterior, entraron a la recta final. El comando lo mantiene, Calmdancing, medio cuerpo en el comando, por fuera Yerlova, va pasando Yerlova. Va pasando hacia el comando con Yerlova, Yerlova, van batallando en el comando, 150, Yerlova. Va dominando el comando contra Yerlova, que trata de responder y atrás Kyren, viene avanzando Yerlova. Ha dominado el comando por cuerpo y medio, atrás Kyren, atropella Yerlova. Ganándose el evento estelar, The Shine Again, con Javier Castellano. Segundo está arribando Kyren, tercero está finalizando. Himmelscore, de cuarto finaliza Calmdancing.